Hola, buenos días. Gracias por el espacio para presentar un poco de mi trabajo. Yo voy a exponerles algunas de las experiencias que obtuvimos durante mi tesis de maestría y el apoyo con otros compañeros en campo. Mi ponencia se titula Víboras de Cascabel, los retos para el centro humano serpiente. Para entender un poco acerca de las serpientes, me gustaría empezar con un poco de historia acerca de ellas. Mencionando que durante la época prehispánica en México, estas serpientes se consideraban como deidades prehispánicas. Era una deidad relacionada con la vida y la muerte. Mientras que en otras regiones del país, tuvimos en los mayas también algunos centros ceremoniales dedicados a las serpientes. Y en el norte, incluso fueron consideradas como animales que permitían el paso hacia mundos cósmicos. Hay algunos templos en donde se ven salir a los humanos de esos templos como un camino. Esta diversidad de serpientes de Cascabelca en México fue lo que llevó a que en cada territorio de nuestro país hubiese una deidad para cada una de las serpientes que habitaban en ese lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos animales han sido considerados como malos, han sido temidos por gran parte de la población. Esto debido principalmente a algunos factores como su veneno, algo que es de importancia médica, principalmente en regiones rurales donde la gente en campo se lo suele encontrar, ya sea trabajando, cosechando sus verduras o haciendo sus recorridos. Este veneno ha causado algunos accidentes en todo el territorio, teniendo para este año solamente de enero a junio un total de 1,049 accidentes, siendo los estados más afectados San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo. Las serpientes de Cascabelca que causan más accidentes en México es Crótalus atrox y Crótalus molosos, que a su vez coinciden con que estas dos serpientes tienen un rango de distribución muy amplio en el país y se suelen encontrar cerca de comunidades. Estas serpientes, como todo el resto de serpientes de Cascabelca, causan efectos en la salud, principalmente muerden extremidades, pies, tobillos, manos, y en algunos casos se ha llegado a morder el torso. Cuando la gente se suele sentar en campo, han ocurrido algunos accidentes en donde los muerden en estas zonas. Derivado de esto, la presencia de veneno, las serpientes de Cascabel han sido objeto de varias amenazas, principalmente la matanza indiscriminada, ya sea como atropellos en carreteras o la gente que se las encuentra en campo, lo primero que hacen a verlas es dar el machetazo y es así como las matan en campo. Como parte de este miedo que se les tiene, se han creado diversos mitos. Uno de los más comunes es que las serpientes de Cascabel pican con la cola. Esto es falso. Una serpiente de Cascabel ni siquiera pica, muerde. Otro de los mitos es que el tamaño del Cascabel, la cantidad de anillos que tiene, significa cada año de vida. Aquí podemos ver un Cascabel bastante conservado, en donde cada anillito lo que representa en realidad es una nueva muda. Una serpiente joven puede mudar varias veces al año, porque es cuando crece más, mientras que un organismo adulto muda dos o tres veces por año. Aparte de esto, las serpientes de Cascabel pueden perder su Cascabel. Como vimos en la fotografía de la izquierda, a esta Cascabel se le rompió la punta. Esto ocurre porque la mayoría de serpientes se refugian bajo troncos, bajo rocas. Pues al pasar sobre estas superficies, se les quiebra su Cascabel. Otro de los problemas que han enfrentado las serpientes de Cascabel es las atribuciones medicinales que se les han dado aquí en el país. Una de estas, y la más famosa, es que curan el cáncer. Se mata la serpiente, se muelen y el polvo es lo que se comen las personas. O incluso estas pomadas, que son muy famosas en el centro del país. Es común que mientras uno viaja en el metro, pasan los vendedores ofreciendo este tipo de pomadas. Ya sea con víboras de Cascabel, incluso la mezclan con veneno de abejas. Se curan, pues, para ellos el dolor. O la artritis, también es una propiedad medicinal que se le atribuye. Todos estos factores de matanzas indiscriminadas han llevado a que estas serpientes estén enlistadas en su mayoría, en la norma oficial mexicana 059 y en la lista roja de la USN. Un ejemplo es esta serpiente de la foto, prota los transversos, la cual se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la norma 059. Y de acuerdo a la USN, se encuentra en preocupación menor. ¿Y qué podemos hacer para conservarlas? Pues, alguna de las herramientas más útiles es las actividades de divulgación científica. Por medio de libros, que son fáciles de adquirir en el país, se han publicado por estados, como vemos aquí, para el estado de Michoacán y para el estado de Hidalgo, aquellos reptiles venenosos que hay en cada región. Y recientemente, este libro titulado Serpientes de Cascabel, en donde nos habla de las generalidades de las serpientes, la variedad que existe en el país, y mitos y retos para su conservación. Dentro de este libro también podemos encontrar un poco de la importancia ecológica. Las serpientes de Cascabel se alimentan de un sinfín de alimentos, ya sea lagartijas, pequeños roedores, aves incluso. Y es esto lo que los lleva a controlar plagas. Esto es un beneficio para los agricultores, donde existe un gran número de ratones que acaban con los cultivos, conservar unas pocas especies de serpientes, ayuda a que se erradiquen estas plagas. Otra de la importancia que podemos encontrar es la importancia para la salud. Algunas serpientes han sido objetos de estudio porque su veneno han encontrado propiedades curativas. Como es el caso de la Eptifibatida, es un anticoagulante, perdón, es un antiagregatario, plaquetario, y este ha sido obtenido de la serpiente de Cascabel Cestruzmigueros. Hay otros venenos que se han estudiado, como el veneno de la Botros Asper, que es un pariente cercano de las víboras de Cascabel, mediante el cual se ha obtenido el Captopril. Este medicamento se utiliza para la hipertensión. Bueno, y partiendo de este gráfico que ya mencionó el Dr. Macrini el día jueves, tenemos cuatro escenarios de la coexistencia, encontrando un escenario A, en donde la gente está feliz, pero la fauna está amenazada. Tenemos un escenario B, en donde ambos están felices. Tenemos un escenario C, en donde los dos se ven afectados, tanto humanos como fauna. Y un escenario D, en donde el humano se ve afectado y la fauna se encuentra bien. Lo que buscamos con la coexistencia es el escenario B, en donde los humanos se vean beneficiados, asimismo también las serpientes. Y dentro de las estrategias que podemos seguir para lograr este escenario, nos han servido las entrevistas en campo. Cuando nosotros vamos a trabajar al campo y nos solemos encontrar con personas trabajando principalmente en la tierra, llegamos a entrevistarlas. Las preguntas que más comúnmente se les hacen es ¿Por qué las matan? ¿Para qué las matan? En algunos lugares, incluso no las matan también. Es importante preguntarles ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué las conservan? Personalmente me ha tocado escuchar gente que con el tiempo ha cambiado su visión acerca de estas serpientes. En un momento las llegaron a matar porque les tenían miedo, por los mitos sobre ellas. Y recientemente han decidido no matarlas porque han observado beneficios en sus cultivos. Simplemente pasan a un lado de ellas y ven que las serpientes no les hacen nada, entonces deciden continuar su camino y dejar a las serpientes tranquilos. Dentro de las iniciativas para la coexistencia en el país hay dos que es importante destacar. En la foto de la izquierda podemos ver al señor Andrés Hernández, un habitante del estado de Guanajuato que ha tenido apoyo del Instituto de Biología de la UNAM y de la Oficina de Medio Ambiente del estado de Guanajuato. Este señor decidió conservar a las serpientes de Cascabel en uno de sus predios, no solamente con el fin de obtener un recurso natural de una manera legal, sino con el fin de conservarlas y a futuro él pretende crear una huma y poder crear una especie de museo en donde él las pueda dar a conocer al público. Otro de los proyectos que llaman mucho mi atención es un proyecto de reintroducción de la víbora de Cascabel Pigmea, Rota los Rabos, en Anacambipa, Tlaxcala. A continuación les voy a mostrar un video, espero no tener problemas con él, en donde explican a los habitantes de este municipio cómo han decidido conservar a esa serpiente. Hace algunos años las veían y las mataban, pero hoy estos productores de maguey se dieron cuenta que son indispensables para el equilibrio ecológico y el mantenimiento de esta planta. Es la víbora de Cascabel. Nos ayuda a combatir otras plagas, como es el ratón, como es la tusa, que muchas veces se sucede ahí en el maguey. Entonces la importancia de conservar la víbora es de que tengamos aquí una diversidad de fauna, que es lo que controla las plagas que existen aquí en la maguillera. Generar las condiciones de salvaguarda y de protección a la fauna que se genera o que se desarrolla alrededor del maguey salmiano o el maguey pulguero, como muchos a quienes nosotros lo conocemos. Dentro de esta fauna se encuentra la víbora de Cascabel. Lo que queremos es que la empresa, lejos de tener un objeto social, tenga también un objeto ambiental. Por ello están reintroduciendo toda la fauna nativa del lugar para recuperar el equilibrio. Por el momento están reproduciendo la víbora de manera natural, pero agarrarla no es fácil. Es una herramienta bastante sencilla. Hay dos situaciones. Una, que nosotros al meter la pala, el machete o la barreta para extraer el hijuelo, podemos sin querer dañar la serpiente, puesto que en ocasiones no vemos que está ahí escondida. O al momento de meter la mano para retirar el hijuelo, pues corremos con el pie donde nos pueda morder. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a golpear esto por si está por ahí oculta, le dé miedo y se retire. Comenzaron a proteger a la víbora de cascabel y los resultados para la producción de maguey son más que positivos. Ustedes van a poder apreciar que aquí tenemos gallinas, guajolotes, patos, conejos, también tenemos borregos, tenemos burras que al mismo tiempo esta fauna nos da la oportunidad de que no tengamos maleza aquí en las plantaciones de maguey porque ya desde hace cuatro o cinco años hemos dejado de utilizar estericidas y abonos químicos. Estamos tratando de abonar con composta. De ahí la importancia de respetar y reintroducir la fauna que habitó siempre en estas magueyes. Bueno, esto es uno de los ejemplos que se busca concretar en varias partes del país en donde se ha visto por parte de los propios agricultores que hay un beneficio de cuando protegen algunas serpientes. Es importante esto porque hay algunas regiones en donde se han llegado actividades un poco desagradables como es el caso de la matanza anual de víboras de cascabel en el sur de Texas. Esto es un evento que se da desde los años 1800 en donde en aquel tiempo se consideraba que esto se hacía para regular las poblaciones de víbora de cascabel. En el paso de los años esto se convirtió en una tradición. Más que buscar controlar las poblaciones ahora es el significado de morbo. En este lugar lo que hacen es juntar todas las serpientes como podemos ver en la fotografía y cada persona pasa y hace alguna actividad ya sea levantar una con un gancho o seleccionar una porque incluso se las comen. La persona dice yo quiero esta la selecciona y de una manera un poco cruel les cortan la cabeza y luego proceden a comérsela. Este es un acto que algunos activistas estadounidenses consideran como cruel desagradable y han buscado la forma en que se prohíban este tipo de eventos. y pues el futuro que tienen las serpientes en México así como en otras regiones donde se distribuyen pues es evitar esto que podemos ver en la foto de la izquierda esta matanza que se da por miedo principalmente. Y llegar a resultados como este que vemos aquí del lado derecho es el programa de acción para la conservación de las especies dirigida a todas las especies del género crótalus en México. Mediante este documento lo que se busca es crear conciencia elaborar algunas estrategias que permitan la conservación y a su vez la coexistencia mediante algunas leyes algunas normas que se busca compartir en todo el país. Me gustaría comentarles un poco de lo que yo obtuve durante mis experiencias en campo yo trabajé en un lugar conocido como Joquicingo en el Estado de México que es en el Valle de México y el centro del país en este lugar en este lugar durante tres años que trabajamos encontramos un total de 283 individuos estos animales a pesar de que el lugar donde habitan no es muy grande pues es un número muy importante de individuos que se encontró este lugar la gente la gente se dedica a los cultivos principalmente la manera en que ellos delimitan sus terrenos es colocando magueyes en las orillas o en algunos casos nopales y podemos ver a las serpientes refugiadas en estos a su vez las serpientes se ven beneficiadas de los cultivos porque como sabemos pues son estos cultivos son objetivos de algunos roedores entonces la serpiente tiene alimento tiene refugio y con el paso de los de los años la gente me iba comentando ¿sabes qué? este año decidí no matar a ninguna serpiente y algunos cultivos como el chichero se me dieron mejor algunas otras personas seguían diciendo sabes que yo voy a matar cualquier animal que me encuentre porque yo les tengo miedo porque yo traigo a mis ovejas a pastar yo traigo a mis niños y puedo tener un accidente entonces ellos seguían utilizando algunos fertilizantes pero pues no solamente mataban a los roedores sino que en algunas ocasiones mataban a toda la fauna del lugar y me decían no pues ya estoy viendo menos animales entonces yo tuve como conclusión de este trabajo que hice en la maestría que es posible la coexistencia de las serpientes de cascabel con los agricultores si se les da la información correcta esto pues enseñándoles el animal cuando los atrapamos les enseñamos les decíamos mire el animal no es tan peligroso como usted cree en cuanto uno suelta al animal en el suelo lo que hace es huir buscar refugio más cercano y la gente se va dando cuenta de que pues no es un animal agresivo que le puede beneficiar y que a largo plazo pues puede aprender a convivir con ellas bueno pues esto es un poco de las experiencias que yo he obtenido en campo y de la información que existe actualmente y este pues me gustaría escuchar sus preguntas bueno Luis Eduardo muchas gracias ya están llegando las preguntas la primera es de de Sumacuari y dice felicidades por este hermoso proyecto de la introducción de Cascabel Pigmea y bueno que la gente debe estar concientizada de cómo evitar las mordeduras de las serpientes ¿no? como usando botas y eso y si puedes detallar más al respecto si se le realizan como charlas de concientización de cómo prevenir estas mordeduras ¿no? Sí pues es importante que cuando uno sale a campo ya sea por alguna actividad recreativa como acampar es importante que salgamos con calzado adecuado botas y que se camine por senderos abiertos y en algunos casos por ejemplo si buscamos hacer alguna fogata y buscamos los troncos pues siempre revisar el lugar donde vamos a levantar los troncos ya que estas serpientes pues se suelen rechequear ahí así mismo cuando uno ya va a poner su casa de campaña en el bosque pues es importante limpiar el área buscar que no haya maleza amontonada cerca del lugar y pues siempre cuando encontremos una serpiente hay que pues caminar en sentido contrario ¿no? o en algunos casos a mí me ha tocado que uno va caminando y escucha el cascabel lo primero que se tiene que hacer en ese momento es tratar de ubicar en donde está y alejarnos de ella nunca la serpiente va a tratar de atacarnos para una serpiente producir veneno es muy muy costoso entonces no nos ve como una presa y pues no no nos va a atacar en cuanto a este proyecto de reintroducción de serpientes de cascabel es un proyecto que se lleva en Tlaxcala yo no participé en este proyecto en mi plan es visitarlos ver cómo están yendo esas serpientes y este pues si se puede ser un apoyo para ellos y en cuanto a la charla de concientización pues se ha venido haciendo por parte de algunas universidades este tipo de campañas de concientización se acude a escuelas se acude a eventos públicos llevando algunos organismos tanto vivos como muertos y se les habla a la gente de sus características y de sus beneficios que tienen muchas gracias por la información la siguiente pregunta es de Valentina y pregunta si se han realizado algún tipo de marcaje de los individuos que lograron registrar o introducir tal vez ¿no? y si es así ¿cuál ha sido este marcaje? bueno en mi proyecto de maestría así como el de algunos de mis compañeros de laboratorio en donde yo participé hacíamos trabajos de demografía y la técnica que utilizábamos era marcaje recaptura hay dos tipos de marcaje que se pueden implementar uno es cortando escamas en la parte de la cola que es de la cloaca hacia la punta de la cabeza se cortan algunas escamas de modo que se cree una combinación de números teniendo de la escama uno a la nueve de la escama diez a la diecinueve las decenas y a continuación las centenas este método de cortar la escama se puede hacer mediante unas tijeras o un cortaúñas sin embargo la escama después de varias mudas va creciendo y se puede perder la marca sobre todo en individuos jóvenes un método de marcaje que se está utilizando recientemente es la cauterización mediante un cauterizador se quema esta parte de la escama se queda una cicatriz y ya no vuelve a crecer la escama entonces esta marca ya es permanente este método ha sido publicado ya y es un método más amigable con la serpiente porque a veces cuando cortamos la escama podemos cortar un poquito de más sangra al animal y se puede llegar a producir una infección y al contrario en la cauterización pues se cauteriza se crea la marca y no tiene ningún problema en ese tema gracias por la información la siguiente pregunta es bueno definitivamente ahora en todas estas charlas que estamos hablando de coexistencia hay muchas percepciones negativas sobre la fauna pero creo que las serpientes es uno de los grupos que a pesar de que la gente no conviva con ellos por ejemplo acá en las ciudades casi no hay serpientes pero igual la gente tiene esa percepción negativa a pesar que no hayan tenido conflictos entonces ¿cuáles son las estrategias que funcionen para mejorar las interacciones entre personas con conflictos culturales arraigados? ¿tienes alguna recomendación sobre eso en tu experiencia? pues principalmente la divulgación cuando yo llego a salir a campo pues siempre me acerco a la gente la saludo y les platico lo que estoy haciendo entonces de repente la gente pues se queda como sacada de onda ¿por qué lo haces? ¿para qué conservas esos animales tan feos tan peligrosos? que se les habla de los beneficios que pueden tener ya sea tanto en la salud como los servicios ecosistémicos que proveen esas serpientes la gente se va creando dudas en la cabeza y dice ah caray no sabía esto voy a investigar un poco más ¿qué me puedes recomendar tú? y es así como la gente pues se va dando cuenta de que pues tiene un beneficio esto que mencionas que a veces la gente en la ciudad pues no tiene tanto contacto en la ciudad de México se distribuyen siete especies de serpientes de cascabel sin embargo la gente no sabe absolutamente de ninguna presencia de estas y las podemos encontrar a los alrededores de la ciudad incluso se han encontrado individuos en el metro de la ciudad de México sobre todo en zonas cercanas a partes ya un poquito más alejadas del centro de la ciudad gracias bueno acá en Perú también tenemos dificultad tratando esos temas de percepciones negativas hacia las serpientes personalmente en la Amazonía donde yo he trabajado es muy difícil conversar con la gente y decirles que no las maten así que no sé si bueno dos cosas que preguntan primero si existen estudios de coexistencia entre cascabeles y personas o bueno en general creo que se podría resumir en serpientes venenosas y personas y si hay alguna guía de libre distribución para comunicar positivamente sobre las víboras a la gente sí hay varios elementos de divulgación que publica la Conavio aquí en México y algunos libros como el libro de serpientes de cascabel que mencioné lo podemos descargar en pdf de manera gratuita es un libro muy entendible para la sociedad en general y algunos otros incluso hay videos igual ahí en Conavio donde los podemos descargar y informarnos acerca de las serpientes muchas gracias Eduardo parece que ya no hay más preguntas así que bueno te agradecemos muchísimo por esta charla no hay más no hay más Gracias.